Por medio de un proyecto de ley, la fracción del Frente Amplio pretende desjudicializar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones. Una razón sería la sospecha por fraude fiscal. Cuando una administración tributaria internacional, otro país, le pide a Costa Rica que le dé la información de alguien acusado por fraude fiscal en otro país, Costa Rica se lo da sin pasar por un juez. Pero si la administración tributaria costarricense lo pide, resulta que hay que ir a un procedimiento con un juez que dura días y dura tanto tiempo que los fraudulentos terminan escondiendo su plata. Es hora de eliminar esa incoherencia y desjudicializar ese proceso para los fraudulentos fiscales. El otro rubro abarca la sospecha de involucramiento en crimen organizado. Al mismo tiempo, el proyecto no es bien visto por otras fracciones. Siguen dejando un tiempo que debe pasar por un juez durante semanas, días o un rato determinado. En ese periodo de tiempo, la plata se espuma. Nosotros decimos no, no más. Vamos a radicalizar la lucha contra el lavado de dinero. No vamos a judicializar más ese proceso. Si el Ministerio Público requiere la información de una entidad, de un individuo por narcotráfico, que la entidad se lo pase de una vez. Por supuesto, esos datos están protegidos por toda la rigurosidad confidencial de la ley. Lo están diciendo con abierto descaro. Quieren quitar al juez de en medio. O sea, quieren que cualquiera pueda pedir el levantamiento del secreto bancario de un ciudadano. ¿Cuál es el temor de ir donde el juez y decirle necesito que me levante el secreto bancario de esta persona? Porque vea las pruebas que tenemos. ¿Por qué se va a quitar al juez de en medio? Eso es propio de los regímenes totalitarios, propios de la izquierda extrema de América Latina y de todo el mundo, que le quitan los derechos a los ciudadanos. Cuando se trata de delincuencia organizada, siempre se buscan rápidas acciones para una justicia pronta y cumplida. Sin embargo, este proyecto podría abrir algunos portillos. Hay que tener mucho cuidado porque una cosa es eso y otra cosa es permitir que a través de leyes rápidas entonces queden portillos para que entonces el día de mañana todos salgamos perjudicados. Entonces ya no es un tema de contra el crimen organizado, sino que se va a utilizar en otros procesos para otras cosas, con otros fines y otros contextos y otras situaciones totalmente distintas a las que originalmente dieron pie a la idea. Entonces la idea puede estar muy bien, pero sí hay que tomar los controles necesarios para que se aplique en contra del crimen organizado. Podría hasta prestarse para el morbo y dar la posibilidad de dejar menos protegida información sensible. Aprobar todo lo que sea en contra del crimen organizado, pero sí hay que tener los controles suficientes y el cuidado necesario para que efectivamente sea contra el crimen organizado y no que de repente, por hacerlo rápido, quedó la trampa y entonces vengan personas a sacar revancha o a ver cómo le usan esa ley para provecho de ellos mismos. Quitar ese paso y permitir que la administración pueda levantar el secreto bancario se va a prestar para que por morbo a cada rato estén funcionarios pidiéndole a los bancos levantar el secreto bancario. Como ya sucedió una vez, que ni siquiera fue levantamiento del secreto bancario, funcionarios judiciales que se aprovecharon de las autorizaciones que tenían sin ser jueces para entrar a investigar los ingresos y las relaciones familiares de Keylor Navas, simple y sencillamente porque querían saber de cuánto era el contrato que le habían dado en el Real Madrid. El proyecto añade además que cuando la unidad de análisis financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas notifique al Ministerio Público de alguna investigación en curso, este tendría cinco días naturales para valorar si solicita a las entidades financieras la entrega de los requisitos individualizados de información de sus clientes.